Ey! Ey Ey! Ey! Ey ey! Ey! Ey!! Ey 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 oh cje las bouge tres, dos, uno tiempo mano arriba, los dos los compas mi estilo no se compara, porque el mío no se compra Pía pueda Espera mucho, lo que no como finta a mí no me gana un rapero pura pinta Así es que yo le meto Tú estás claro que en la bata y en tres fechas me gana el respeto Tía, y así lo hago esta vez Mi estilo no se compra y el respeto no lo voy a perder No lo vas a respetir, te expecto camarada El respeto no se compra, el respeto aquí se gana Pero escucha, te lo digo, tú no eres un vendido Escucha, yo te lo digo, tu flow es malo cual el bandido, ¿entiendes? Por eso vengo ya con esta frase De la venta ya la hablamos, siempre está aquí los compases Mira, hay una cosa que no sabes camarada Que yo tengo mucha oferta y tú tienes poca demanda Oh, poca demanda, pero aquí me vienen a escuchar En este momento todo el mundo me viene a apoyar Ya tú estás claro que tú me la respondiste Pero vengo con la otra ronda, así que te das pinta Ya tú estás claro que es lo que es, que yo te lo repetí otra vez Y yo dije que el estilo me lo gané El respeto, disculpen mala mía Pero en la siguiente ronda lo dejo mierda cual porquería ¿Cuál porquería y dónde quedó la temática? Por eso es que en el evento este rapero sí que le falta práctica Tranquilo, eres un niño y yo de ti sí que abuso Este claro que vende, solo nos vende humo Así que entiende, solamente eres un deficiente Pero no eres un rapero bien, ni siquiera sobresaliente Pero te lo explico y quién me lo diría Que mi flow no se vende, solo se queda en mis vitrinas Tú no me ganas, la rima no encaja No hable de la temática para darte ventaja Porque la gente aquí en la competencia viene a comprar Frases de verdad, no ausencia Así que entonces le voy a meter más duro Tú estás claro que yo vengo rapeando sin disimulo La verdad, que aquí la rima te voy a clavar Mi estilo no se vende, ni en la universidad Ni en la universidad, pero solamente eres lelo Hijo de puta, yo el campeono De verdad, mi negro, hijo de puta Mira cómo lo hago yo siempre en este juego El trofeo me lo quedo, en hijo yo nunca lo vendo Así que ves cómo llego ya con esta frase Y en este momento, hermano, ya voy a matarte Este es un rapero solamente resentido Este le tira a sus amigos, le dirían el bendito Un aplauso, muchachos, para Kaj y para Aria Un aplauso ahí Ok, muchachos, lo vas conmigo aquí Jurado, estamos listos, estamos listos con el jurado Cuenten conmigo desde tres, por favor En tres, dos, uno Kaj, pasa la radio Un aplauso para Aria, muchachos Benzema, Benzema Benzema, Benzema, Benzema